Cuba Información Continúa la campaña internacional para conseguir 10 millones de firmas en solidaridad con Venezuela y en contra del decreto presidencial del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que declaraba hace unas semanas a Venezuela una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Recordemos que un decreto de esta naturaleza, en el pasado bien reciente, ha supuesto la intervención militar de Estados Unidos en varios países. Y hay que decir también que en relación a Venezuela nos enteramos en los últimos días de la participación de la aparición de un nuevo personaje aliado al golpismo venezolano, es el caso del expresidente español Felipe González, que hay que decir que de jefe del terrorismo de Estado en España, en el Estado español, ahora parece ser que quiere pasar a la defensa como abogado principal del terrorismo en Venezuela. Sobre este asunto y sobre las diferentes iniciativas en torno a esta campaña de recogida de firmas, que por cierto, el objetivo es que las presente el propio Nicolás Maduro Moros, el presidente de Venezuela, al presidente Barack Obama en la cumbre de Panamá, vamos a charlar en esta tertulia. Yo creo que una de las cosas que todavía estamos barajando es de qué manera puede ser Venezuela una amenaza para Estados Unidos. Yo creo que todos los países que han intervenido y brindado su apoyo a Venezuela han rescatado esto. ¿De qué manera? ¿Cómo es posible? ¿En qué se basan? Pues no se basan en nada, simplemente no se están siguiendo lo que acostumbraba a seguirse de otros presidentes y otros sistemas políticos que estaban habiendo durante ese periodo en el que se llamó América Latina el patio trasero de Estados Unidos, pues sí, se hacía y se disponía todo lo que quisiera y si no, pues había una dictadura y bueno, pues se achacaba cualquier tipo de movimiento. Aquí justamente lo que se está tratando es de primero catalogarlo como amenaza, se ha tratado de hacer diferentes golpes, hablamos muchísimas veces del golpe suave que se intentó hacer, luego ya se fue a por todas, tampoco se ha podido y ahora, bueno, pues vamos a catalogarlo como una especie de amenaza y a ver si esto, pues genera algún tipo de debates internos, etc. Entonces yo creo que al final también les está saliendo bastante mal, porque no ya solo la propia campaña de firmas que, bueno, que estamos movilizando muchísima gente, sino se manifiesta en contra del ALBA, se manifiesta también en UNASUR, los diferentes países, como ya hemos dicho, va a ser un tema a tratar en la reunión que has comentado. Entonces, al final, todo lo que demuestra esto es que les está saliendo muy mala jugada y bueno, ya tendrían que estar planificando la salida, ¿no? Porque es lo que suele hacerse mejor a Estados Unidos, planificar la salida. Entonces yo creo que al final lo que está generando es una visualización internacional de cómo son esas redes que se están generando en América Latina, ¿no? Ese poderío regional que al final lo que está dando es muchísima más visibilización, incluso no solo del continente latinoamericano, sino también de otros países que, bueno, justamente han manifestado su contrariedad justamente por haberle puesto este tipo de sanciones y este tipo de amenazas abiertas que Estados Unidos está haciendo contra Venezuela. Viene a la mente el caso de Rusia, ¿no? Que también manifestó su contrariedad por esto, ¿no? Y yo creo que al final es como el eterno enemigo que si salta Rusia a Estados Unidos dice, bueno. Entonces al final yo creo que todo esto está dando muchísima más visibilización a esa hermandad que se estaba generando. Sobre todo también llama mucho la atención la rapidez con la que se responde, ¿no? Atacan a uno y atacan a todos, comentaban muchísimos presidentes de Latinoamérica, ¿no? Y yo creo que eso es algo verdaderamente inaudito y muy positivo, sobre todo para las cosas que se vayan a implementar de futuro, ¿no? Y justamente ese, si atacan a uno, atacan a todos, es una de las cosas que yo creo que más habría que destacar aquí. En el caso de Cuba, pues como comentábamos ya la semana pasada, ¿no? Esa intencionalidad que hay de decir que Cuba lo ha dejado solo, pues Cuba lo ha desmentido un montón de veces y ha dicho que esa relación que existe entre Venezuela y Cuba es indestructible y que obviamente Estados Unidos no tiene ningún tipo de capacidad para romper esa hermandad y bueno, y ese proceso que prácticamente se han unido, ¿no? El proceso cubano y el proceso venezolano. Bueno, sobre ese tema, de verdad, teníamos que hablar mucho y quizás nunca acabaremos con, sobre todo con la colaboración de Felipe González, ¿no? El caso, pero por lo menos él ha podido destacar que Venezuela no representa ninguna amenaza para Estados Unidos que, de hecho, dice él que eso es lo que hace, ¿cómo se llama?, un mal favor a la oposición venezolana porque esa participación de Estados Unidos, esa de poner a Venezuela como una amenaza hace mal a la oposición venezolana. Pero bueno, hay muchos que han hablado sobre eso también, algunos diputados, por ejemplo, venezolanos que están en Madrid, que le han preguntado sobre eso y dicen, y hablan del propio Felipe González, que solo anda detrás de, ¿cómo se llama?, un lobby, pero un lobby, ¿cómo se llama?, económico, que lo interés que representa para ellos es lo que le lleva ahí, porque él mismo sabe que, yo lo escuché el martes cuando lo estaba entrevistando por la radio, y él dice que no, porque aunque hayan hecho algo, él lo que quiere, que lo sacan de la cárcel primero, aunque sean culpables, pero como son políticos, que salgan de la cárcel para poder llevar a cabo las negociaciones. Y entonces esos diputados decían, Felipe González era amigo de Carlos Andrés Pérez. Y durante todo ese tiempo, todo lo que pasaba, porque él habla de la seguridad, que la seguridad desde que llegó el chavismo, la seguridad ciudadana no se respeta, la gente muere, pero en los tiempos de Carlos Andrés Pérez pasaba todo eso y parece que no era ningún problema para la seguridad, parece que estaba garantizada. Y no solo esos diputados que lo han dicho, una persona como Ramoneda, que decía, donde Felipe González quizás no va a tener ni cara para poder negociar, es su amistad con Carlos Andrés Pérez, porque no solo allá en Venezuela se supo, pero aquí también mucha gente ya lo sabe, cómo él llevaba como presidente y cómo llevaba su relación con Carlos Andrés Pérez. Y luego el que defiende ahora, que fue también de la Policía Nacional, a la Policía Metropolitana allá en Caracas. La desma que Felipe González estaba defendiendo fue policía de Carlos Andrés Pérez y todo lo que hacían en su tiempo. Pero todo eso, según él, él dice que no, ¿cómo se llama? Es el régimen, claro, él dice, porque no está en la Constitución venezolana decir que alguien va en contra de la revolución bolivariana. Y dice, como fue el régimen de Castro. ¿Me entiende? Entonces, se puede atacar, dice él, se puede atacar a Maduro, que no es lo mismo que atacar al régimen. Y entonces, que son esas cosas que él va a plantear allá para que liberen a esos opositores, que son opositores políticos para él. Y esta tarde estuve mirando cuando a ellos le piden que firmen esa cosa para poder entregárselo al presidente de Estados Unidos. ¿Son parlamentarios de la oposición? Y dicen que no. Entonces, están de acuerdo que Estados Unidos ataque a su país. Entre todos, solo uno de la oposición fue el que firmó. Pero todos los demás no han querido firmar. Bueno, aquí vemos una vez más la hipocresía y el cinismo de los grandes medios internacionales, esos grandes oligopolios mediáticos de manipulación y desinformación. También los gobiernos de los países occidentales. Y vemos claramente el interés. No hay una preocupación real por derechos humanos y democracia, lo hemos dicho en anteriores programas. O sea, el capitalismo internacional lo que tiene son grandes intereses geopolíticos, geoestratégicos, y particularmente Estados Unidos, la región, y Venezuela es una pieza importantísima en este, digamos, ajedrez que se está jugando. Y vemos, me permiten citar textualmente, por ejemplo, un agravio que merece la pena mencionar, UNASUR, el Parlamento del Mercado Común del Sur, MERCOSUR, la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, el Parlatino, es decir, Parlamento Latinoamericano que está integrado por 23 países, el ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, las Naciones Unidas, particularmente el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, todos estos organismos que he mencionado han condenado enérgicamente esta agresión de Estados Unidos hacia el pueblo y gobierno venezolano, enérgicamente. No se puede admitir una injerencia y una amenaza en estos tiempos, en ningún tiempo, pero mucho menos en estos tiempos, de una potencia imperialista como Estados Unidos hacia un país del sur que no tiene armas estratégicas, no conspira para cambiar el orden político, constitucional de los Estados Unidos, es al revés. ¿Cómo es posible que estos Estados, por ejemplo, la asociación, a ver, el Parlamento Latinoamericano, que lo integran 23 países y esto no se refleja en la prensa? Ah, pero viene el expresidente del gobierno español, Felipe González, a apoyar, a defender a dos terroristas responsables de los crímenes que se han cometido en esa hermana nación y se le dedica amplia repercusión mediática. Bueno, aquí aparece en el país y dice el titular del país, la oposición venezolana cree que la intervención de González internacionalizará el conflicto. Es decir, la participación en el escenario político venezolano del expresidente del gobierno español, Felipe González, que por cierto, deja muy nítidamente, pero con mucha nitidez, la degradación ideológica y pudiéramos decir molar también de este personaje de la política española. y desde luego la gran prensa ahora incluso ha hecho un paralelismo grosero en cuanto a la participación de Felipe González en el régimen cuando defendió a dos torturados del régimen fascista de Augusto Pinochet en 1977 y ahora señalan que va a ser lo mismo o algo similar en la república bolivariana de Venezuela. No hay forma de entender tanto tanta grosería, tanta falsedad y tanta manipulación de algo tan serio. y entonces ¿cómo es posible que en esta prensa no se le dedique también espacio a todos estos organismos, a los países, a los pueblos que rechazan enérgicamente esta agresión de los Estados Unidos? y sabemos y los latinoamericanos y los pueblos del mundo saben que cuando en Estados Unidos se enarbola el tema de la seguridad nacional y que es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos algo increíble algo inaudito realmente un disparate pues se activa inmediatamente la maquinaria bélica de ese país. Están buscando un pretexto algo que justifique una intervención norteamericana en los asuntos internos de Venezuela y es inadmisible y hay que denunciarlo y condenarlo con todas las energías y con toda nuestra fuerza y se recogerán 10 millones de firmas para entregarle al presidente Barack Obama para que derogue ese decreto presidencial.